La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 esas fundaciones desde España un poco antes del 1892 para que se coordinara la conmemoración de España y América del descubrimiento de América. En España sabían que México tenía una postura, digamos, distinta, que no era tan hispanista, a diferencia de otros países latinoamericanos que tienen una relación con España más respetuosa y más agradecida, digamos. México tiene ya muchos años de tener una relación distinta. Vamos, somos el único país cuyos líderes de la independencia murieron fusilados, que no es el caso de otros países cuyos líderes murieron en sus camas. Y aquí, Hidalgo y Morelos. En fin, ¿para qué te cuento lo que ya todos los mexicanos sabemos? Entonces, se fundó en 1919 como correspondiente de la Real de Madrid. Aquí hay dos consideraciones que tendremos que hacer. Uno es muy estimulante, admirable, que se quiera ya hacer cuando se empieza a pacificar el país, que se empiecen a crear instituciones culturales, que se retome la vida cultural, editorial, universitaria, incluso al año siguiente vendrá más con celos. Pero también hay otra interpretación que es, España quería coordinarse con América Latina para, digamos, el, qué sería, el cuarto centenario de la conquista de México. Ok. En 1519. Bueno, la llegada de los españoles al valle en 1519 y la conquista es en 1521, pero es la entrada de los españoles de Cortés al valle de Anáhuac. Querían que fuera una conmemoración coordinada. Y efectivamente, la primera actividad de la Academia Mexicana de la historia fue hacer unos homenajes absolutamente cortesianos. Cien años después, en el 2021, el recordatorio del encuentro de los españoles y la conquista fue radicalmente distinto en términos ideológicos. Pero, en fin, estaba con que se funda... ¿En el 2019? En el 2019, como una propuesta de España, a través de determinados personajes que se pueden caracterizar como ideológicamente conservadores. Socialmente los podemos identificar como... Pues unos eran abogados cultos, otros eran jerarcas de la iglesia, había cronistas distinguidos. Y voy a dar nombres. Había aristócratas cultos como Romero de Terreros, el gran cronista Luis González Obregón es el primer director de la Academia. Pero es una institución que nace sin vínculos ni con el gobierno mexicano ni con la Academia Mexicana. Nace como una oficina correspondiente de la Real de Madrid. Ok. Y así pasan los años, repito, muy ajena a la Universidad de México, muy ajena al gobierno mexicano. Y vino el 39. Y vino el rompimiento de relaciones diplomáticas con España. Entonces las relaciones entre la Academia Mexicana de la Historia y la Real de la Academia de la Historia de Madrid se interrumpieron. Prácticamente no volvimos a tener relaciones. Por eso dije que en sus orígenes eran. Bueno, pues la Academia pasó años muy difíciles. No tenía recursos, no tenía sede. Se reunían en la casa de alguno de los miembros. Hasta que hacia los 1950, 1951, 1952, da un giro brutal. Y yo diría que en todo ese decenio, o más bien da dos giros. Y de esto hay que destacarlo. El primer giro es que se convierte en una asociación civil. O sea, ya legalmente ya es una institución mexicana. No quiere decir que rompa formalmente con España. No, de hecho conserva el nombre. Pero ya es una AC. AC que se rige por la normatividad de las asociaciones civiles de México. Y además empieza a tener contactos con el gobierno de México. Fue muy importante Jaime Torres Bodet. Desde la SEP empieza a financiar un poquito a la Academia. Siempre ha sido una institución muy pobre. Pero le empieza a dar dinero. Un subsidio que conservamos. De eso vivimos. De ese subsidio de la SEP que inició Torres Bodet. También regalaron un lote de terreno y financiaron la construcción junto con un apoyo de Banamex. Esa es la sede que todavía tenemos a la cual queremos. Nos sentimos así orgullosísimos. Uno de nuestros directores donó una fachada espectacular del siglo XVIII. Desde entonces estamos en esa sede. Repito, somos una institución que nosotros inventamos la austeridad. Primero vivimos en los propios miembros y ahora contamos con un subsidio muy pequeño pero suficiente para tener una vida decorosa. Está en una biblioteca bibliotecaria. Está integrada por miembros titulares. A eso vamos. Ahorita voy a ir. Ahorita voy a ir. Luego la segunda gran transformación es que, como decía al principio, era el hacendado culto, el aristócrata culto, el abogado interesado en la historia, el jerarca de la iglesia. Y en México no existía la historia profesional. No existía. Pero el INAH se funda en 1939, el Colegio de México en 1941, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en 1945. Y entonces empiezan a producirse historiadores profesionales que hacia los 50, 60, se incorporan a la academia. Primero conviviendo con estos historiadores amateurs, vamos a llamarles, algunos de ellos talentosísimos, o sea, geniales, pero no eran profesionales. O sea, no vivían de ejercer la historia. Y esto, repito, en los 60 se empieza a cambiar y hoy en día, pues desde los 80, 70, todos los historiadores de la academia somos profesionales. O sea, trabajamos, nos formamos, estudiamos historia y trabajamos en una institución académica. ¿Qué es entonces hoy la academia? Es una institución de confluencia y de difusión. La investigación no la hacemos en la academia. La investigación cada uno la hace su institución. Colegio de México, UNAM, INA. Pero ahí nos reunimos, discutimos, compartimos ideas, convivimos historiadores que en otras ocasiones, pues no es fácil que los del colegio y los del UNAM y los del INA tengan esta convivialidad tan agradable. Y sobre todo hacemos mucha difusión. O sea, nosotros queremos hacer difusión. El año pasado la Academia Mexicana de la Historia dio 115 o 117 conferencias. O sea, prácticamente todas las tardes, de lunes a viernes, está dándose una charla, una conferencia. Que además se transmite en línea, ¿no? Además, eso nos vino a ayudar mucho porque, pues, hace unos años, llegar al edificio de la plaza de Carlos Pacheco, pues no era fácil, cada día más difícil. Y ahora, como son, primero fueron en línea y ahora son híbridas. Llega poca gente todavía, pero, en fin, ya se está reviviendo. Pero sí damos muchísimas conferencias. Eso es la Academia Mexicana de la Historia. Ahora, en términos estructurales, está compuesta por 30 miembros de número, de los cuales 20 son metropolitanos y 10 son foráneos. Foráneos quiere decir que tienen su residencia y su trabajo fuera de la zona metropolitana. Esto es obviamente injusto y se ha ido modificando, se ha ido modificando en los últimos años de manera radical. Pero es que, así como dije yo, que en México no había instituciones profesionales de historia sino hasta los 40, 39 lina, que sería la primera. Pues la historiografía profesional llegó a las entidades del país en los 70, 80, es cuando se crean los colegios de, cuando las universidades públicas ponen departamentos de historia. Entonces, hoy en día hay una masa, perdón por la expresión, pero es precisa, de historiadores profesionales, historiadores e historiadores, es una disciplina que estamos mitad y mitad, desde hace años. Hoy en día, de verdad, hay historiadores, historiadoras en eso que antes llamaban provincia y que ahora llamamos entidades o los estados de la república, de espectacular categoría. Entonces, dado que los estatutos habrá que cambiarlos, se pueden cambiar, nada más nos permiten tener a 10 foráneos. Lo que hemos hecho es, la Academia Mexicana de la Historia tiene 30 de número, 20 metropolitanos, 10 foráneos y tiene un número indefinido, o sea, al gusto de corresponsales nacionales e internacionales. Hoy en día tenemos cerca de 70 corresponsales nacionales y un número parecido de internacionales. De estos 70 nacionales, yo creo que han entrado en los últimos 5 años cerca de entre 50 y 60. O sea, antes era un número muy reducido y entonces encontramos hace unos años, pues que hay magníficos historiadores e historiadoras en prácticamente todos los estados de la república y entonces se han ido integrando. Por ejemplo, Zacatecas, pues ahora cuenta con dos, con diferencia de meses de ingreso. Sí, claro. Y esta es una visita a la mía pospuesta porque Manuel González Ramírez quería dar su discurso de ingreso hace ya un par de años, pero vino la pandemia. Y Mariana, Mariana también lo pospuso, pero ella porque quería que viniera a responderle Josefina Zoraida Vázquez. Y Josefina empezó a presentar problemas físicos y entonces pues tuvo que decirle un día a Mariana, mira Mariana, si quieres yo te responda, tendrá que ser en Ciudad de México porque yo ya no vuelo. Y bueno, pues fue Mariana, creo que fue en noviembre cuando fue a Ciudad de México a dar su discurso, él lo respondió Josefina, pero sí, estos dos ingresos debieron haber sido hechos hace por lo menos un par de años. Pero pues en Zacatecas estamos muy contentos porque tenemos dos corresponsales después de mucho tiempo de no haber tenido corresponsales. Así es. Me parece que el último fue el maestro Cautemoc Esparza. Sí, pero murió en 2013. Así es, teníamos ya 10 años que no teníamos una... Y te voy a decir algo más grave. Antes no había habido miembros zacatecanos en la Academia Mexicana de la Historia. El único que había habido es uno nacido en Zacatecas, pero que se radicó en Nuevo León y que fue corresponsal por Nuevo León, no por Zacatecas, que se llama Eugenio del Hoyo. Ah, Eugenio del Hoyo. Sí, pero no había habido zacatecanos en la academia. Mira, lo estamos remediando, ¿eh? Sí, claro. Eugenio del Hoyo, y esto me trae un nuevo tema. Eugenio del Hoyo, junto con Federico Sescós y con Genaro Borrego, conformaron la Sociedad de Ninos de Zacatecas en la década de los 40, 50. Estamos hablando de Genaro Borrego padre. Padre, por supuesto. A quien yo conocí, por cierto. Ah, ¿sí? Sí. Ellos, en realidad, hicieron todo un proyecto para que Zacatecas tuviera la posibilidad de emerger de un deterioro debido al paso del tiempo, al descuido, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión, es decir, este mes de febrero del 2023, la Sociedad de Amigos de Zacatecas tendrá una corresponsalía en el Seminario de Cultura Mexicana. Sí. De donde también usted es integrante. Un poco también vengo a eso como testigo. Nos podría hablar un poquito de eso, la importancia de que Zacatecas fuera una corresponsalía. Primero deja decirte por qué conocí yo a Genaro Borrego padre, porque si no, era amigo de mi papá, tenían un amigo común que nos invitaba a pasar navidades a su rancho, era un rancho de ganadería brava, Manuel Ibargüengoitia, San Antonio Treana. Entonces, ahí pasábamos las navidades, la familia Borrego, la familia Ibargüengoitia y nosotros. De nada más. Entonces, mi recuerdo de él, pues es vago, pero de quien sí tengo un recuerdo muy claro, pues es de Genaro Chico. Porque cada vez que nos vemos, nos acordamos de aquellas estancias en San Antonio Treana que estaba en el pueblo a Oregido de Guadalupe de las Corrientes. O sea, mi relación con Zacatecas es vieja. No, tan tiene relación que ahorita abordamos el tema de su cuadro de Goitia. Pero antes de pasar al Seminario de Cultura Mexicana, digo, esto es histórico, no solo no teníamos corresponsal en la Academia Mexicana de la Historia, tampoco teníamos, pese a esa relación que se tuvo en el siglo pasado, corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana. Es increíble. A ver, el Seminario de Cultura Mexicana es un proyecto vasconcelista, un proyecto también otra vez Torres Bodet presente, ex secretario particular de Vasconcelos y luego, pues yo diría que su seguidor en términos de proyecto, aunque más aterrizado Torres Bodet, mejor administrador, más eficiente, el otro era más soñador, pero se crean, así como hablábamos de que se estaban creando instituciones historiográficas en los cuarentas, también se estaban creando instituciones culturales. México finalmente estaba en paz, con la guerra mundial había logrado un desarrollo económico, en fin. En 1942 se creó el Seminario de Cultura Mexicana y en 1943 el Colegio Nacional, que son dos instituciones que uno dice las planearon en el mismo escritorio, en la misma oficina. El Colegio Nacional dice que solamente se van a dar conferencias en su sede, la Ciudad de México, y el Seminario de Cultura Mexicana dice no se van a dar conferencias en la sede, el objetivo es salir y difundir cultura, ciencia, arte, por todos los rincones del país y se invita a crear corresponsalías. Y acorde al programa de Vasconcelos. De acuerdo, claro, esto es de verdad creación, esto es tener una cabeza, digamos, con perspectiva de lo que el país requería en ese ámbito. Y bueno, se fueron creando corresponsalías, a la fecha hay cerca de 70, y Zacatecas, y así de manera increíble lo tenía, porque si una ciudad tiene cultura es Zacatecas. Porque además hubo Zacatecanos muy distinguidos en el Seminario de Cultura. Por ejemplo, Manuel M. Ponce es miembro fundador del Seminario de Cultura. Mauricio Magdaleno es otro miembro del Seminario de Cultura. O sea, por Dios. Bueno, pues, afortunadamente ya no le reclamemos al pasado. Bueno, esto es gracias a la gestión también de Manuel Fernando Sescos, sobrino de don Federico Sescos. Absolutamente. Él es el gran impulsor de esta corresponsalía. Me imagino que también los borregos, los dos hermanos, me imagino que están ahí. Sé que Genaro está. Y sé que estás tú también. Me hicieron favor de invitarme y me siento muy odiado. Pues qué bueno, qué bueno. Sobre todo porque ya habíamos abordado también ese tema. Hace un momento le comentaba que en la década de los 50 hubo una relación muy estrecha entre el Seminario de Cultura con Zacatecas, gracias a las gestiones de Minero Roque, que editó ese discurso maravilloso que vi en 1955. Pero, ¿por qué no se hizo una corresponsalía entonces? No, no me lo explico, pero qué bueno. Porque tuvieron visitas en el seminario. Claro, claro. Estuvo Usigli, Fania Nitua, Díaz de León. Hubo mucha gente que sí llegó, sí hizo uso de ese privilegio que tenemos en provincia de invitar a gente de otro lado, se que compartirá lo que sabe. Te voy a ser muy sincero. Cuando yo oigo estos nombres de los que fueron miembros del seminario, Manuel M. Ponce, otro fundador, Frida Kahlo. Claro. Ya mencionamos a Mauricio Magdaleno, a Rodolfo Usigli. Agustín Yañez también. Yañez, claro. Bueno, es que más me atosigas con eso que dices, porque yo pienso, ¿y yo qué hago aquí frente a estos gigantes? A ver, fueron gigantes. Doctor, pero está usted pecando de falsa modéstia. No, 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 estoy pecando de sincero. El trabajo que usted ha realizado en la historiografía es impresionante. No, no, estos eran gigantes. Mire. Uno es esforzado y los otros son gigantes. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé, pero sí la entiendo. Yo quisiera hablar, por ejemplo, de su más reciente trabajo relacionado con Alfonso Reyes. Alfonso Reyes tuvo una relación de amor-odio con uno de nuestros personajes más queridos en Zacatecas, con Ramón Pérez de la... Ya sé, ¿a dónde vas? Claro. Y yo le comentaba que, paradójicamente, Alfonso Reyes formó parte del patronato para constituir la Casa Museo de Ramón López Velar. Usted acaba de editar un libro muy interesante en el que no solo da datos biográficos sobre Alfonso Reyes, este gran pensador mexicano, sino que hace un análisis que nos abre más el panorama con respecto a este gran pensador de nuestro país. Hablemos de Alfonso Reyes. Bueno, ¿hablamos de Alfonso Reyes o hablamos de la relación Reyes-López Velarde? Pues es que son indisolubles. Bueno, son indisolubles, pero primero demos un panorama general. Ajá. A ver, yo he tenido una relación con Alfonso Reyes muy curiosa. Es un regalo que la vida me ha dado. De repente fui presidente del Colegio de México 10 años y yo sabía que en esa oficina había estado Alfonso Reyes, que Alfonso Reyes había sido el fundador de esa institución que yo estaba dirigiendo. En mi oficina siempre estuvo el retrato tutelar de Alfonso Reyes y a veces yo volteaba y decía, ¿qué hubiera hecho don Alfonso? ¿El de Montenegro? ¿Mandé? ¿El de Montenegro? No, 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 no. No, no, no. Un retrato. ¿Sí? No una pintura. Podemos luego hablar de los Montenegros porque están ahí en la Capilla Alfonsín. Bueno, terminé en el Colegio de México y luego fui invitado a ser miembro del Colegio Nacional, donde Alfonso Reyes, pues eso, miembro fundador, es de nuestros arquetipos. O sea, cuando quiere decir cómo justificar una institución como el Colegio Nacional, es porque hubo gente como Alfonso Reyes. Claro. Punto, ya. Y ahí está el retrato que le hizo Siqueiros en la cárcel, lo pintaron en una cruz, en su celda. Impresionante este país. Y luego me invitaron a dirigir la Capilla Alfonsina, que por cierto, la Capilla Alfonsina no es una dirección general, no tiene rango de dirección. Y entonces cuando firmé o cuando me invitaron, el oficial mayor en turno de la dirección me dijo, oiga, pero usted no puede decirse director porque no es dirección general. Y dije, perfecto, entonces soy el capellán de la Capilla, pues si es capilla, soy el capellán de la Capilla. Es mucho más bonito ser capellán que yo. Pues estoy muy a gusto. Entonces, había yo hecho una primera biografía de Alfonso Reyes hace años, pequeña introductoria, y de repente dije, no, ahora que estoy en la Capilla, que tengo acceso a fuentes inéditas, ahora que han aparecido tantas fuentes como el diario de Alfonso Reyes, muchos epistoleños, dije, creo que es el momento de hacer una biografía de él. Y además, pensé que era un momento muy importante para hacer una biografía porque es muy actual Alfonso Reyes, sobre todo en dos sentidos. Invitarnos a evitar el nacionalismo ramplón. Sí, sí. ¿No? O sea, Alfonso Reyes te diría, puede ser un mexicano de excepción o un mexicano, muy buen mexicano, como la mayoría, si lees a Homero y si lees a Octavio Paz o a quien sea. No es ser malinchista y leer literatura internacional, literatura extranjera. Los griegos son parte nuestra. El Quijote es nuestro también. Ok, nada más es de los españoles. El Quijote es de quien lo lea. Y Homero es de quien lo lea. Esa es la invitación de Alfonso Reyes. No nos reduzcamos a nuestras fronteras político-administrativas. Abramos ventanas. Conozcamos el mundo. Si no puedes viajar a través de su literatura, de su arte. Segundo, siento que el país está en un momento de enorme ricosidad, con mucha rispidez. El debate, no solamente entre políticos de diferentes tendencias, sino incluso entre artistas, intelectuales, es muy descalificador. Sí. Alfonso Reyes lo que proponía es, escucha al otro, conversa. No trates de imponer en una conversación tus ideas. Trata de aprender de toda conversación. Entonces, para mí, esto es el motivo de que considere Alfonso Reyes actual. Ahora, además, tiene una vida fascinante. Otra de las cosas, los historiadores nos movemos siempre buscando desmitificar o corregir, enmendar errores. Y siempre se había dicho que Alfonso Reyes, ¡ay, sí! Ese viejito que se sonreía, bonachón, coquetón con las señoras, conservador. Y de repente uno entra a su biografía y es otra cosa. Es un hombre de una vida de un enorme dramatismo. Enorme dramatismo que no se caracteriza por conservador. Fue uno de los embajadores cardenistas más recalcitrantes y radicales. Tuve una vida trágica desde la muerte de su padre, como rompe con su familia. su relación con las mujeres no es de una simple coquetería. Es una relación muy dramática. Yo diría fea. Hoy Alfonso Reyes sería rechazado de muchas asociaciones su relación con las mujeres. No por acoso, sino por misógino, podríamos decirlo así, en términos suaves. Y entonces me lancé a hacer esta biografía en donde, claro, uno de los capítulos es López Velarde. Y lo podemos resumir de la siguiente manera. ¿Dónde estuvieron las diferencias entre Alfonso Reyes y López Velarde? Yo te diría rápidamente, en una palabra, los celos. Y si me dices una segunda palabra, yo te diría la intriga. ¿A qué voy? ¿Quién es el intrigante en este caso? Julio Torri, el príncipe de las intrigas, el chismoso entre los escritores. Aparece una reseña de López Velarde sobre un libro de Alfonso Reyes y Julio Torri le escribe, ¿Ya viste, Alfonso, lo que dice de ti, Ramón López Velarde? En síntesis, lo que le dice López Velarde y creo que con toda razón. le dice me gusta más verlo en la prosa. No dice que sea mal poeta, dice lo veo mejor en la prosa. Y tenía toda la razón. Y después de eso, cuantas encuestas, cuantas reseñas, cuantas antologías se han hecho de poesía, dice los poetas de México de la primera mitad del siglo XX son, no los voy a poner en orden de importancia, ¿Ya? tal vez en orden cronológico, González Martínez, Ramón López Velarde y José Borostiza. No queda Alfonso Reyes, Alfonso Reyes fue un poeta. hoy lo recordamos por su prosa. Claro, por su prosa. Y efectivamente, Alfonso Reyes estaba muy cerca de la modernidad, pues, porque estaba en Francia, estaba en España, conocía esa literatura, le gustaba Malarmea, Polineri y demás, pero López Velarde está mucho más allá de la poesía pueblerina, que además es preciosa, es lo que hoy quisiéramos, a ver, estoy en Zacatecas, yo creo que lo que hoy quisiéramos todos los mexicanos, y me imagino que los zacatecanos y las zacatecanas más, es que recuperáramos esa quietud pueblerina de la que nos habló López Velarde, no puede ser que Jerez sea lo que soy, prefiero la Jerez de López Velarde. Pero la recuperaremos, porque la historia también nos da estos datos de simplicidad, ¿no? En algún momento, vivimos en algún momento turbulento, como el de ahora, pero lo vamos a recuperar. Todo es histórico, y histórico tiene un fin y tiene un inicio. Sí, habrá que, pero lo que quería volver a esto, ¿no? López Velarde también era un poeta que conocía la vanguardia, por favor. Claro. No me pueden decir que era un poeta pueblerino, es el poeta de México. De Alfonso Reyes me llama mucho la atención también esos textos que hizo en algún momento sobre la gastronomía y la sensualidad. Yo creo que eso es algo que también tendríamos que retomar, al igual que la crítica que hizo en algún momento sobre Julio Ruenas. Sí. Él de Julio Ruenas tenía un enorme cariño por él, sabía moderna, todo esto, pero Alfonso Reyes decidió que escribía sobre crítica literaria, pero crítica de artes plásticas era más renuente. Hizo crítica cinematográfica, pero, por ejemplo, no la firmó con su nombre, la firmaba con pseudónimo. Y la crítica de artes plásticas lo dice abiertamente, leí yo otros críticos de artes plásticas y decidí que yo no publicaba lo mío, porque sí se consideró que no tenía esa sensibilidad, pero lo que sí podemos resumir es que Julio Ruenas le fascinaba, al grado de que en la Capilla Alfonsina hay dos cuadros de Ruenas que presiden la capilla, o sea, punto. ¿Y usted los ve todos los días? Todos los días, todos los días. ¿Y sobre la gastronomía? A José Reyes le gustaba mucho, le gustaba mucho comer, tomar algún vinillo, no era un hombre que exageraba en eso, pero la comida le gustaba, conoció muchas comidas, imagínate, vivió en España, vivió en Francia, vivió en Argentina, en Brasil, que también, hablas de sensualidad, él descubrió la sensualidad, sobre todo, o más bien, se volvió loco con la sensualidad brasileña, él iba muy enojado a la embajada en Brasil, estaba feliz en Buenos Aires, y llegué y se volvió loco con la sensualidad, con la que le estaba perdiendo, con Río de Janeiro, y con todo lo que implica Río de Janeiro. Pero además de Alfonso Reyes, doctor, usted es un especialista en los estudios de la Revolución Mexicana, perdón por el salto, temático. Alfonso Reyes es parte de la Revolución Mexicana. claro, pero creo que se ha abordado mucho lo relacionado con lo político, y muy poco sobre los impactos culturales que la Revolución ha tenido. Sí. Usted es un especialista también en estudios culturales en ese sentido. Sí. ¿Qué le debemos a la Revolución en cuanto a estos cambios culturales que todavía se están gestando? Bueno, a ver, le debemos, yo diría, dos cosas. Bueno, cuando uno empieza a decir dos, no, bueno, mejor tres, no, mejor cuatro. Primero que todo, hay países que desarrollaron una cultura nacionalista sin revolución, ¿sí? Por otras razones. Puede ser, si tú ves, por ejemplo, países como Checoslovaquia o lo que antes era Checoslovaquia o Polonia o demás, desarrollaron música nacionalista, literatura nacionalista, un poco como para definirse respecto al Imperio Austrohúngaro y luego frente a la Unión Soviética y Alemania. En el caso de México, este nacionalismo cultural nos vino de la Revolución Mexicana que nos dio, primero, nuevos temas. ¿Qué quiere decir nuevos temas? Que aparecen como protagonistas ya sin pintura, de los murales, en literatura, los protagonistas de las obras literarias de la Revolución Mexicana son gente que procede de sectores sociales que ahora se llaman pueblo. En la base. En la base. Esto no sucedía en la literatura anterior. Ni en la pintura. Ni en la pintura. Entonces, nos dio temas nuevos. en la pintura, en la literatura, en la música. También hay que asociar la música. Pero también democratizó a los artistas. no solamente es sobre qué se escribía, sino quiénes escribían. Prácticamente los autores empiezan a proceder y a emerger de sectores sociales que antes no tenían estas posibilidades. Y esto se debe a que también la Revolución, además de darnos temas y de democratizar el arte, no se puede negar que se hizo, tú puedes ver el muralismo mexicano y luego puedes ver el taller de la gráfica popular y puedes ver la novela de la Revolución. Es eso. Sino que también hubo un apoyo institucional que tiene que ver con Vasconcelos. Vasconcelos dijo claramente, a ver, la Revolución es varias cosas. Es democracia política. Es tierra para los campesinos. Es derechos sociales para los trabajadores. es una definición nacionalista, soberanía internacional y es educación y cultura. Esas son las cinco grandes banderas de la Revolución Mexicana. Vasconcelos dijo, así como hay que darle tierra a los campesinos y derechos a los trabajadores, hay que darle educación a los niños y sobre todo a los niños de zonas rurales y a los niños de zonas populares y a los indígenas. Creó un departamento de educación indígena Vasconcelos. y además educación para Vasconcelos a diferencia de instrucción para Justo Sierra, educación implica arte, implica cultura, implica responsabilidad cívica, implica todo. Entonces, eso se lo debemos a Vasconcelos y yo creo que el Estado mexicano con sus altas y bajas pero no ha perdido este compromiso de apoyo y difusión cultural. Si tú comparas lo que en este país se invierte, se apoya en cultura con lo que se hace en otros países de América Latina, o sea, no hay comparación. Nosotros tenemos un Bellas Artes, un INA, zonas arqueológicas. Pero aún así tendríamos que estar pugnando porque los presupuestos aumentaran. por eso dije con sus altas y bajas, a eso me refería. No, ha habido sexenios más pujantes que otros, tanto por el presupuesto como por el proyecto del secretario en turno, por la secretaria en turno. Sí, claro, dependemos de eso, pero con base en su experiencia, doctor, hablemos de arte y de cultura. Vivimos en un momento turbulento en todo el país, en términos de inseguridad. Gravísimo. Y yo quiero hablar de ese poder que puede tener el usar la belleza como estrategia de pacificación incluso. ¿De acuerdo con su experiencia funcionará darle más impulso a la educación artística y cultural? Sí, pero tiene que ser un proyecto muy integral. O sea, tienes que mejorar la educación de niños y niñas, tienes que darle distracción permanente a los adultos ocupaciones, distracción, o sea, que haya oferta cultural en todas las ciudades, pero no basta. Tienes que darles también opciones laborales, opciones laborales, porque si no hay una opción laboral fuerte, sólida, la gente se va a ir a otros empleos que están en la absoluta, ya no digamos ilegalidad, en la violencia cotidiana. van a vivir de la violencia. Su ascenso en lugar de ser debido a la mayor educación, va a ser a la mayor capacidad de generar violencia. Es increíble. Pero, por ejemplo, después de la revolución lo superamos, pero sí hubo una propuesta de integración social, pactos sociales y también hubo una oferta cultural. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es todo esto, un pacto social, una oferta económica, una posibilidad educativa y una oferta cultural. Yo creo que la oferta cultural sí la tenemos y que en todo caso tendríamos que trabajar en ese pacto social desde la ciudadanía, desde la academia, desde todos aquellos que amamos a nuestro país. Y desde la política. Claro. Pero si desde la ciudadanía se impulsa eso, es más fácil que la política lo adopte. Sí, absolutamente. Pero los historiadores somos optimistas. Mira, si superamos la revolución, si superamos la intervención francesa, vamos a superar el crimen organizado. Yo también creo. Pero sí necesitamos que la sociedad esté unificada, que los políticos estén unificados. Frente al crimen organizado no puede haber diferencias partidistas. No se vale, es un crimen contra la sociedad que haya diferencias partidistas en la lucha frente al crimen organizado. Así es. Un crimen. Pero, como dice usted, los historiadores somos muy optimistas y yo confío en que esto va a ser superado tal y como se superó en la época de la revolución. Pero lo que no sabemos es cuándo, eso no lo sabemos los historiadores. Espero que nos toque verlo. Doctor, le agradezco mucho la conversación que nos hizo favor de darnos. Y aquí en Zacatecas. Y aquí en Zacatecas, donde siempre será bienvenido. En Zacatecas hay gente buena también, eso a veces se nos envió. Pero lo sé perfectamente. Y para todos aquellos que nos están viendo pues serán bienvenidos también. El doctor García Diego está muy contento aquí. Entonces, que sea él quien nos invite a Zacatecas cada que pueda. Gracias, doctor. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por ver el video.